Se realizó la firma del convenio interadministrativo con el que se creó las regiones de planeación, gestión del occidente y oriente del departamento. Lo que permitirá la integración y el desarrollo territorial a través de megaproyectos. En julio se procederá a la firma de estatutos para la creación de los esquemas asociativos. El convenio se firmó entre Aníbal Gaviria Correa y los alcaldes de El Santuario, La Unión, La Ceja y Río Negro en el oriente. Y de Aureaquí, Armenia, Buritica, Cañas, Gordas, Abeiba, Frontino, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, San Jerónimo y Uramita en el occidente. Lo bonito de nuestra consigna de unidos es que nosotros no hablamos de unánimes. Ni nosotros hablamos de unidos en un sentido de disminuir o de no valorar las diferencias. Yo considero que en la perspectiva futura de desarrollo de Antioquia, el occidente tiene un lugar muy, muy interesante. Y ahí, como hablaba ahora, en Oriente hablo de Médula, la ciudad larga de los cuatro corazones, en la que se va a ir convirtiendo y ya se está convirtiendo todo este eje de Oriente, Valle de Aburrá, Occidente, Urabá. La región de planeación y gestión le permitirá a los municipios planear a futuro el desarrollo de esos municipios con megaproyectos que impacten la población. Estas figuras van a permitir conseguir recursos, digamos, articuladamente, lo que está haciendo la gobernación y el gobierno nacional entre la vía del Carmen y el Santuario, por ejemplo. Problemas de seguridad. Nosotros en la SEA, digamos, estamos llenos hasta los tuétanos de cámaras de seguridad, arcos, pero si no hay una articulación, una integralidad, perfectamente podemos ver que los grupos al margen de la ley van a tener operatividad. Si no existe, por ejemplo, una policía, ya se llamará hacia el futuro, no sea aeroportuaria, que haya planificación en términos también del desarrollo. En julio se procederá a la firma de estatutos para la creación de los esquemas asociativos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.